¿Qué es el régimen de partido hegemónico? Al contrario, gracias por la atención. Son 22 años que me parece han sido muy importantes para nuestro país. 22 años en que hemos pasado de tener un régimen de partido hegemónico a tener una enorme pluralidad política. Y también 22 años en que el mundo está cambiando. En que estamos viviendo tiempos en los que las redes sociales, por ejemplo, han infundido una nueva vitalidad a la manera en que comunicamos. En que tenemos un presidente que, por ejemplo, da conferencias de prensa todos los días y que es su propio vocero, que no necesita a un vocero que diga o que nos explique lo que quiso decir el presidente. Los tiempos han cambiado de una manera espectacular. Y en estos nuevos tiempos es más necesario que nunca tener la capacidad de entender los problemas de fondo. Para eso se creó la entrevista con Sarmiento. Y además, a través del tiempo, hace más de 20 años no existían las redes sociales. Ahora que tenemos esta gran herramienta, como dice don Sergio, ahora las nuevas generaciones que nos ven a través de YouTube, Twitter, todas estas nuevas tecnologías, estamos aprendiendo de los maestros, estamos en este momento aprendiendo de los grandes. ¿Y qué viene? ¿Cómo vemos este tipo de comunicación? Lo decía hace un momento en la entrevista anterior. Bueno, las redes sociales están transformando la manera en que nos comunicamos. Los medios tradicionales, que siguen siendo los que tienen más alcance, tienen que aprender de las redes sociales, se tienen que liberar un poco, volverse más sueltos, volverse menos estructurados. Y es la única forma en que van a poder sobrevivir los medios tradicionales con el paso del tiempo. De hecho, yo a pesar de la edad que tengo, he entendido siempre esto. Y además de tener programas de televisión, programas de radio, columna en el periódico, también participo en redes sociales, en Twitter principalmente. Y de repente me fijo y ya tengo 422 mil seguidores. O sea que es sorprendente la cantidad de seguidores que puedes tener en un tema que no es de farándula, que no es de sexo, que no es de violencia, que no es de chisme, sino en un tema que es de fondo. Y pues es sorprendente porque hay muchísimos periódicos, por ejemplo, que no tienen esa circulación. De hecho, ninguno tiene el número de seguidores, ninguno tiene la circulación del número de seguidores que yo puedo tener en Twitter. Además de toda la gente que lo sigue a través de las redes, toda la gente que la aprende, los universitarios, ¿hay alguna fórmula? Ya para terminar, ratito, vamos a la celebración. ¿Alguna fórmula? ¿Tenemos algún tip que la gente que nos esté viendo a través de nuestro canal? ¿Un consejito ahí rápido de los grandes del maestro? Por supuesto. No importa el medio, si es Twitter, si es televisión, si es radio, si es viejo, si es nuevo, si es tradicional o si es revolucionario. Tenemos que recordar siempre que el periodismo es el arte de decir lo que está pasando en verdad, no inventar noticias de una forma que la gente pueda entender. Es importante hacer buen periodismo en cualquier medio, pero hay que hacer buen periodismo. Excelente. Pues le agradecemos los minutos, no le robamos más tiempo, y agradecemos a todas las fans, las señoras que también van a estar viendo por ahí, tienen sus grandes fanáticas de radio, de la televisión y ahora de YouTube. Muchas gracias don Sergio y que sigan los éxitos para más. Gracias y gracias por venirme a ver, para mí es muy importante. Gracias, nos despedimos, Comunidad Radio TV.